Hallar un número cuyo cuadrado disminuido en 1 resulta igual a 2. Como dice hallar un número, no sabemos ese número, así que le vamos a llamar x. Cuyo cuadrado, o sea cuyo exponente 2, disminuido en 1. Disminuido significa resta. Resta en 1, disminuido en 1, dice resulta igual a 2. Para hallar x en esta ecuación, como el x está solamente en un término, entonces este menos 1 lo mando para el otro lado para que se vaya quedando solo por acá. x al cuadrado, acá baja el 2, menos 1 pasa como más 1. Siempre que se traslada para el otro lado cambia de signo. 2 más 1, 3. Para hallar x acá, solamente hace falta deshacernos de este exponente 2. Pero siempre el exponente 2 pasa para el otro lado como una raíz cuadrada, así. De todo lo que esté aquí. En este caso de 3. Y siempre que el exponente sea un número par, acá se coloca más menos, siempre que sea par. Y listo, tenemos acá dos respuestas. Una respuesta con el signo positivo, o sea, raíz cuadrada de 3 nada más. Y ahora con el otro signo, con el menos, o sea, x es igual a menos raíz cuadrada de 3. Listo, dos respuestas. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.